El reconocido dirigente político santandereano Erwin Jiménez Becerra contó a través de redes sociales el momento difícil que vivió su esposa Cindy cuando la quema de pólvora de fin de año resultó ella afectada en su cabello. A Dios gracias, yo estaba al lado de ella y pude auxiliar a Erwin Jiménez Becerra sobre este hecho ocurrido el 31 de diciembre pasado en un lugar distinto a Barranca Bermeja. Agrega el político barranqueño que la pólvora no debe ser parte de nuestras celebraciones y mucho menos ser manipulada por gente inexperta. El reporte oficial de las autoridades en relación con quemados en Barranca Bermeja en fin de año e inicio de este 2023 es de ocho quemados, seis adultos y dos menores.